Llegamos, acá estamos. Es sábado y vos sabés que los clips con las canciones que te gustan están acá, en Bravo en el 7. Hoy arrancamos con los mexicanos de Bronco, que reviven dos clásicos con los Cilia Curiaki y la rompen con estas versiones. Después, Cato, Cigala y Haylen Stenfield. También veremos a Nicky Jam, que pronto, en el mes de junio, lo vamos a tener en la provincia de Mendoza, cantando y muy bien en inglés. En el video que vamos a ver ahora, no te pierdas al polaco. Y en el bloque Made in Argentina, Soda Estéreo y Fabiana Cantillo. Te anticipamos una peli, repasamos las 30 mejores y en los jurásicos de Cranberries. Esto es Bravo en el 7. Quedate y a disfrutar. En Bravo es hora de mover. Dale, el radio Brava, la Zumba llegó. 949 para entrar en calor. Zumba, Brava, Zumba, toda la fiesta. Zumba, mueve Brava, Zumba, sube. Zumba, Brava, Zumba, toda la fiesta. Más seguidores, más energía. Gracias por subirte a esta Brava Manía. ¡Gracias! 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 Aguas, aguas, que ya llegó. ¿Quién? El bailador. ¡Oh! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella le gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El bala, la fama y ese Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca he presumido, eres un buen amigo Y me cae los bailos, botellas de vino Ese bailador tiene corazón Ese enamorado pedido de amor Destinado a bailar ante Dios Como un río que cruce el celo que a vos Nuestra vida está unida por un mundo Un delicado ritmo alterando el sentido El hechizo comiendo por tus venas Siente la esencia, la esencia de tus piernas Lámela, hasta que grite dámela Y empieza a entender de qué se trata la vida Su bollera explota en busca de mi sexo Yo voy flotando en busca de mi sexo Me muestra su volcán, su volcán Me abre su puerta de entrada, no de salida Yo voy flotando en busca de mi sexo 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 Y a ella le gusta como la fue el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, llegó, se rige el bailador Llegó, llegó, se rige el bailador Ya llegó, llegó, se rige el bailador El mala fama, yo sé mi corazón Mala fama Ya llegó, se rige el bailador Bailar jalao, le gusta más Ya llegó, se rige el bailador Tú que estás unido, eres un buen amigo Y mete a los bailos, bote y aquel vino Ese bailador tiene corazón Que se enamoraba, pero de amostom Ambé le culo, ambé le culo Ambé le culo, ambé le culo ¡Bronco! ¡Milla Cuilaquiando Valdiramos, señores! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! ¡Bronco! ¡Bronco! Argentina, presente Argentina está en la casa, señores. Así es. Desde la Argentina hasta México con Bronco. Gracias. ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Sus powers, amor, unión, movimiento y respeto Cuatro ramas utilizadas para la función de gesto Las características más humildes para un evento El cual se transforma en un día inolvidable Dale che, tírate ese molino, vos sabés Estamos reservados, acotando sobre el bed Unión, purol y flow, toda una legión De artistas urbanos con garra y pasión Dejamos en claro que lo que importa es el arte No nos complicamos ni peleamos, son debates Compartimos todos juntos la misma razón Urbanidad al palo, es nuestra nación Mi familia underground Mi gente está en el área, che Respeto, unión Saludos para los chicos de La Brava, ahí loco Que siempre hacen el aguante, más flow acá Saludos para toda la gente Nos vemos, bendiciones Mi vida urbana, mi vida hip hop Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Hoy en el bloque Made in Argentina Revivimos el clásico de soda estéreo Prófugos, que fue grabado en el año 1986 Y en este caso veremos una versión en vivo Registrada en una presentación de la banda En Buenos Aires en el año 2007 Después tendremos a Fabiana Cantilo Claudia Puyó y Daniel Herrero Con una versión de la canción Caer el sol de Airbag Para una película que se estrenaba hace poco Hipersomnia que vimos en los cines en Mendoza A disfrutar, porque esto es El bloque Made in Argentina ¡Suscríbete al canal! Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Los dos Los dos Los dos Los dos Somos como un área desvío Somos como un área desvío Siempre seremos profundos Siempre seremos profundos Siempre seremos profundos No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Ven, no seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre siremos profundos Siempre siremos profundos Siempre siremos Soda No seas tan cruel ¡Gracias! 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 Con la nariz y la blanca loca Llegas como un molinillo hacia tu izquierda Más 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 Cae el sol en tu olcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Esperando por ti Yo no sé Dónde estará No sé Que estuvo mal Y la luz Me cego en tu camino Descubrí Entendí el infinito Entre los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Esperando por ti Esperando por ti La verdad La verdad Es que no ha sido fácil La verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Un aplauso Un aplauso Un aplauso Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine Más brava del cine No te recuerdas nada Last night, ¿verdad? Me quedó muy melodramatic ¿No? Te dije que no te no te hubo No te hubo en un vacío Que te hubo en un trabajo Un año Y tu pareja No te funcionó No te funcionó No te funcionó ¿Qué? Te tengo dos cosas Están en la cama ¿Qué? Y sin ti no tenías No te decidiste Volviste aquí ¿Es algo más? I don't remember anything The unprecedented nature of this moment You get that tingle You know you're watching something It's going to change the course of history You alright? Yeah It's this nervous tick I have I get this itch Oh my god The thing appeared Same place Exact same time But it just made a bunch of weird hand gestures I'm going to show you guys something It's dancing It's dancing like Holy shit What was that? What was that? A helicopter The pilot and everything I feel terrible Give him a good show Keep it cool Oh my god These people are looking at us She's the monster Aye Aye I feel better Courtney To me To ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de mover! ¡Más energía! ¡Gracias por subirte a esta brava manía! ¿Qué hay de malo al tener pelos en la espalda y en el ombligo? ¿Qué hay de malo al no depilarse? Parece que tiene un abrigo depilar con cera No se lo aguanta cualquiera Me va a quedar más bonito Pero a mí me desespera Depilar con cera No se lo aguanta cualquiera Me va a doler un poquito Pero a mí me desespera Depilar con cera Esta cera está caliente Abrí mis ojos y ya empiezo a asustarme Depilar con cera Suavecito como un osito Olorcito de eso que se queda Y como quieras que me comporte Ya me está empezando a dar calor Dale ese gui más pa'l norte Dale hacerlo con Feriosity Es mejor hacerlo con cera Porque ahorramos electricity Con cera No se lo aguanta cualquiera Me va a quedar más bonito Pero a mí me desespera Depilar con cera No se lo aguanta cualquiera Me va a doler un poquito Pero a mí me desespera Depilar con cera El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Mejor le hacemos una forma Le afeitamos el cuello El siguiente turno es de norma Si piedame el tele solo quedan 17 Dale por favor rápido que mucho a mí me duele No aguanto más la gilada Hablarnos más buena conmigo Esa era mala ¿Qué hay de malo al tener pelos? En la espalda y en el ombligo ¿Qué hay de malo al no depilarse? Parece que tiene un abrigo Depilar con cera No se lo aguanta cualquiera Me va a quedar más bonito Pero a mí me desespera Depilar con cera No se lo aguanta cualquiera Me va a doler un poquito Pero a mí me desespera Depilar con cera Lauti El blanquito ojo oscuro Ever beauty Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial Y vota a tu preferida Momento ahora en este instante De empezar el repaso de las 30 mejores de Brava Tenés que entrar en nuestra web oficial Y votar Pedí que ingrese alguna de las canciones Que tenés en mente En este caso tenemos Hey DJ Ciencio U Con Yandel Haciendo este tema Que por supuesto Está entre las mejores de la Brava Señoras y señores Capitán Yandel Ciencio U Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco Loco Tú me encantas Y se nota Ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para que se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la tierra y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítalo otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva generación Sony Music Tiny Dear Candy Dear Candy Dear Candy Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música Que le gusta Una para quien se mueve Se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Las 30 mejores De Brava No me gusta Herir a quien amo No me gusta Traer el pasado Vota y posiciona este éxito Vota a las 30 mejores En www.brava.com.ar Vota a ver pintos Con Malú Esto es Once Mil No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándome en once mil pedazos Callándome la voz del alma Los dos Asumiendome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 Como si no doliera Así Como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río La cura de las vanidades La luz abriéndose camino Para dar olvido para dar olvido a las soledades Así Así Como si no doliera Así como si no estuviera Partido en once mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiendome un caso perdido Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Vota y hace que tu canción favorita suba en la lista Nacho, báilame Brava.com.ar El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Sáilame, ie, ie con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Sáilame, ie, ie con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Sube en la cana tú bailándose, aduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose, en fuego van prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ie, ie, ie con esa boca Bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ie, ie con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, ie, ie, ie con esa boca Bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, ie, ie con un besito mójame Con tu cintura gozaré Con tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, ie, 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 oh Dale, el radio brava, la zumba llegó 949 para entrar en calor Sube, zumba, brava, zumba Toda la fiesta sube Mueve brava, sube, sube Sube, zumba, brava, zumba Toda la fiesta sube Más seguidores, más energía Gracias por subirte a esta brava manía Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Estamos casi sobre el final del programa Y vos sabés que nos despedimos Con el Bloque Jurásico Nos encontramos hoy con The Canberris Una banda irlandesa de pop rock Muy exitosa en los años 90 Y que se la consideraba además Un gran exponente del rock alternativo Aquí la tenemos Esto es El Bloque Jurásico El Bloque Jurásico Don't let it burn Don't let it fade I'm sure I'll not be rude But it's just your attitude It's tearing me apart It's ruining every day ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!